¿Qué es lo que pretendemos el lunes que viene? Hay un docente de primaria que estaría cobrando 400.000 pesos, ahora cobraría 300.000 pesos. ¿Vos te parece razonable eso? No, sí, eso es lo que está sucediendo. ¿Son 100.000 pesos más o menos en este proporcional que nos decía? Sí, digo, digamos, ¿sabés por qué? Porque es más, pero va a depender si se quita también esto de la obra extendida. ¿Te acuerdas que el año pasado se extendió una obra? Esto significa más o menos 60.000 pesos más la antigüedad, así que, te digo, puede ser más todavía el descuento que vaya a haber con los sueldos que vienen. No sé si en este sueldo o en los otros sueldos, porque todavía no está claro esa decisión de que pareciera que todos los fondos que vienen en ayuda que tienen que ver con educación se cortan. Así que si se corta, digamos, todos los fondos, se corta también el fondo este de la ayuda que venía a la nación, porque esto lo pagaba la nación de la obra extendida. Así que esa es la complicación. ¿Cuál sería la idea? La idea sería, bueno, entre todos los docentes de toda la República Argentina expresar nuestra disconformidad. Por eso que hacer coincidir un día, como fue el lunes pasado en la cual se iniciaban en varias provincias, se iniciaban las clases, lo mismo pasa con este lunes que se inicia, inclusive en la provincia del Chaco, que no se van a iniciar justamente para expresar disconformidad en toda la República Argentina, y en ese sentido unir a todos, a todos los gobernadores, a todos, digamos, porque esto nos perjudica a todas las provincias. Y le quedan, digamos, le tiran, digamos, el fardo a los gobernadores, que nos perjudica enormemente, porque a lo mejor esos fondos que teníamos, si los paga la provincia, esos fondos que los paga la provincia, que no se los va a pagar, porque van a decir que no tienen plata, que no se los va a pagar, pero si lo pagara la provincia, son fondos que los pagaban la nación y resulta que los distraemos para, digamos, una cuestión que ya la estaba pagando la nación. Así que absolutamente perjudicial la medida y totalmente irracional. Por eso la invitación para expresar disconformidad el día lunes del sector docente ante esta política a nivel nacional, que puede tener alguna solución si hay unidad de todos los gobernadores, los ministros de Educación, relacionados con hay que luchar para que realmente la nación reponga nuevamente esa ayuda miserable, prácticamente miserable, que sea a las provincias, pero que en la práctica para un sector que está muy castigado, como es el sector docente, es muy importante.